Wicked, memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire. Desde la cama arrugada, la esposa dijo, Creo que hoy seré al día, mira cuánto me ha bajado. Hoy sería típico de ti, perverso e inoportuno, replicó en tono de broma a su marido, de pie en la puerta, mirando hacia afuera, al lago, los campos, y más allá a las laderas boscosas. Apenas conseguía divisar las chimeneas de Rous Margins, que exhalaban el humo de los desayunos. El peor momento posible para mi ministerio, como es natural. La esposa bostezó. No hay muchas posibilidades de elegir, o al menos, eso dicen. El cuerpo se te pone así de grande y entonces ya no decides tú. Si no te cabe dentro, cariño, entonces tendrás que apartarte de su camino. Se ha puesto en marcha y ya no hay nada que pueda detenerlo. Se levantó un poco para otear sobre la montaña de su vientre. Me siento como una rehén de mí misma, o del bebé. Intenta controlarte, dijo él, acercándose a ella y ayudándose. Y ayudándola a sentarse en la cama. Considera algún ejercicio espiritual, vigilancia de los sentidos, continencia física y a la vez ética. ¿Controlarme? Se echó a reír ella, desplazándose centímetro a centímetro hacia el borde de la cama. ¿Cómo voy a controlarme si ya no soy yo? No soy más que el huésped de un parásito. ¿Dónde habrá quedado mi identidad? ¿Dónde me habré dejado mi vieja y cansada identidad? Aunque nadie supo qué sucedió con los zapatos originales, todos los recordaban como muy bonitos e incluso impresionantes. Siempre fue posible conseguir imitaciones bien hechas de marcas conocidas y nunca pasó mucho tiempo sin que estuvieran de moda. Los zapatos o sus réplicas, con un halo de magia residual, aparecieron en tantas ceremonias públicas que, al igual que las reliquias de los santos, empezaron a multiplicarse para cubrir la demanda. ¿Y la bruja? En la vida de una bruja no hay un después, ni un para siempre, ni un vivieron felices. En la historia de una bruja no hay epílogo. De la otra parte que queda, más allá de la historia vital, más allá de la historia de la vida, no hay, por desgracia o tal vez por fortuna, nada que decir. La bruja estaba muerta, muerta y enterrada, y lo único que quedó de ella fue el envoltorio exterior de su fama malvada. Y allí se quedó la vieja y malvada bruja durante mucho, muchísimo tiempo. ¿Ha salido alguna vez? Todavía no.